Comenzamos con el único punto del orden del día relativo al dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Les recuerdo que, finalizado este debate, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa, tras lo cual la sesión se suspenderá los efectos de que se pueda proceder a la votación telemática del dictamen y la de conjunto. Asimismo, por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que la votación no se producirá antes de las 16.30 horas. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Legarda Uriarte, por un tiempo de siete minutos. Gracias. 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 . Muchas gracias, presidente. Presidenta, tramitamos una iniciativa legislativa, una de las iniciativas legislativas más discutidas de los últimos tiempos, con argumentos políticos y jurídicos que vienen repitiéndose desde su misma toma en consideración, con acompañamiento de una retórica exaltada y en apelación a sentimientos de agravio por quienes se oponen a la misma. Y así se nos dice por el Partido Popular que la ley de amistía es un pago político a una investidura a costa de la deslegitimación del Estado de Derecho para evitar la alternativa política. Y en primer lugar, y como cuestión previa, volver a recordar al Partido Popular que la frustración de sus expectativas para alcanzar el Gobierno central deriva de su incapacidad para alcanzar las mayorías suficientes necesarias en que se basan los sistemas parlamentarios proporcionales. La misma lógica que por contra le ha permitido alcanzar el Gobierno en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos. Y por lo que hace a la crítica a la amnistía como mercancía política, señalar que el proceso de investidura haya operado como precursor de la amnistía para nuestro partido y para nuestro grupo parlamentario no la desvirtúa ni en su oportunidad ni en su conveniencia. Siempre hemos criticado que en el proceso se trasladara a la vía judicial un conflicto político y constitucional. Ahora la amnistía permite salir a la cuestión territorial de la vía muerta jurisdiccional y devolverla a la política de donde nunca debió haber salido, atenuando de este modo un grave conflicto constitucional y social en torno a distintos sentimientos nacionales de pertenencia existentes en el Estado. Y también se nos dice por el Partido Popular que la amnistía no está permitida en la Constitución. Sin embargo, entonces nos preguntamos por qué se incluyó en la misma el derecho de gracia, que en la tradición constitucional y legal española siempre ha incluido las especies de la amnistía y el indulto, pudiendo por contra haber sido taxativa si lo que se quería era haber solo permitido el indulto singular, cuando además, al tiempo que se redactaba la Constitución, las exposiciones de motivos del Decreto 33.8.77 sobre el indulto y el Decreto Ley 19.77 sobre la amnistía, explicitan que amnistía e indulto integran el derecho de gracia. Y también cabría preguntarse por qué, si la amnistía, como dice el Partido Popular, no cabe en la Constitución, por qué ningún tribunal ni tampoco el constitucional la ha considerado derogada en aplicación de la disposición adicional tercera que establece, la derogación de cuantas disposiciones se pongan a lo establecido en la Constitución. Es más, siguen aplicando la Ley de Amnistía de la Transición ante denuncias por crímenes cometidos por personas vinculadas al franquismo que las archivan precisamente en aplicación de la Ley de Amnistía de la Transición. Y la razón, señorías del Partido Popular, es sencilla, porque la amnistía cabe en la Constitución. Y por la misma razón tuvo cabida la adición en los años 80 de un artículo nuevo a la Ley de la Amnistía de la Transición que el Tribunal Constitucional no declaró como una operación sin objeto, precisamente por no haber quedado derogada la Ley de Amnistía a la entrada en vigor de la Constitución en virtud de su derogatoria tercera. Señorías, la amnistía es una de las manifestaciones del derecho de gracia a que se refiere el artículo 62 y de la Constitución y sin restricciones constitucionales directas como sí la tiene el indulto general. Y por otra parte también el Partido Popular cuestiona el interés general que se tutela con la amnistía que debatimos preguntándose además qué leyes han de cuestionarse ilegítimas para justificarla como si sólo ocupieran las amnistías en tránsitos de régimen o en procesos de paz, desconociendo las que se llaman amnistías correctivas, diseñadas para situaciones en que las leyes penales, aunque siguen vigentes y legítimas, pueden devenir poco útiles para casos concretos, como cuando se aplican a delitos contra el Estado, cuando el entorno social y político sobre cómo tratar esas situaciones ha cambiado, como sucede en este momento, en el que se hace preciso cerrar un ciclo político traumático con una decisión política en forma de amnistía para volver a recuperar el diálogo y la negociación, para afrontar un conflicto constitucional y resuelto que hizo crisis en Cataluña desde el recurso y sentencia constitucional en relación a su nuevo estatuto de autonomía y que acabó llevando al conocido como procés. Señorías, con la amnistía ponemos en pie una operación política de largo alcance que coayuva, en términos de previsión y racionalidad, a la mejora de la convivencia y de la paz social, como venimos apreciando de manera palmaria con la concesión de los indultos y la modificación del Código Penal, y ese es precisamente el interés general que legitima a la ley de amnistía en términos de principios y valores constitucionales, sin perjudicar al de igualdad, ya que su finalidad, el interés general que tutela, definido por el legislador, es el que determina la aplicabilidad o no a cada situación, sin dispensar, además, un trato discriminatorio entre los distintos sujetos implicados en el conflicto, indistintamente de la posición adotada en el mismo al que se quiere dar, punto y final. Y desde otro punto de vista, también supone la amnistía una regresión democrática y una afección a la separación de poderes, como dice el Partido Popular. La proposición, tenemos que señalar, está tramitándose conforme a los estándares de la Comisión de Venecia, con un procedimiento parlamentario predeterminado, transparente y políticamente responsable, lo que precisamente no deslegitima a la democracia, pudiendo tener la futura norma acceso a los tribunales ordinarios, a la justicia europea y al mismo tribunal constitucional. Y respecto a la que se dice, afección al Poder Judicial, tenemos que volver a recordar que la amnistía como instrumento de la política que valora la conveniencia pública del interés general que persigue desborda la esencia del Poder Judicial, cuya función es aplicar la normativa vigente y no valorar la conveniencia del interés general que se atiende con las leyes, que es política pura y cuyo único límite es el mismo marco constitucional y que en exclusiva corresponde valorar, en su caso, a la jurisdicción constitucional y no al Poder Judicial. Poder Judicial, al que tampoco corresponde banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo, haciendo un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial, al que tenemos que recordar, abrió la puerta con un concepto jurídico distorsionado del terrorismo, con la reforma en el 2015 del artículo 273 del Código Penal y que por eso mismo nuestro grupo parlamentario no suscribió. Finalizo, presidenta. Consideramos que con este acto político que es la amnistía, coayubamos al interés general a través de la restauración de la concordia y de la convivencia política y social, quebrada de manera grave por la incorrecta gestión de una crisis constitucional, gestionada con una mezcla de impaciencias e intransigencias, cometiéndose errores básicos y generando situaciones que nunca debieron haberse producido. Es hora, consideramos de afrontar las cosas de otra manera, desde el principio de legalidad y el consentimiento ciudadano. El uno sin el otro no se conciben en una sociedad democrática avanzada. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Legarda. Por el grupo parlamentario Junporque Toluño, tiene ahora la palabra la señora Nogueras y Camero, también por un tiempo de siete minutos. ¿Hay algún problema con los micros? Están intentando subirlos, pero yo pido que precisamente los diputados intentemos bajar la voz y no hablar entre nosotros y así, sin duda, se oirá mejor. Gracias. 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 Gracias, Presidenta. Comenzo con el concepto que pienso que resume muy bien la nuestra posición. Una posición que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista. Parlo de la amnistía integral. Una amnistía que no deixe a ninguno enrere. Una amnistía que repari la repressión que el independentismo catalán patece injustamente desde hace muchos años. Aprofito también para dejar ya, para defensar de todas nuestras nuestras esmenes y nuestras transacciones. La cor amb el PSOE incluía la amnistía, con la voluntad compartida, de no dejar fuera a ninguno. Y eso es lo que reforza la nuestra transaccional de l'article 1. La cor amb el PSOE tenía la voluntad compartida también de acabar con la persecución penal de aquellos que han hecho, de aquellos que hacemos y de aquellos que quieren hacer política a Cataluña. Y eso está incluido en la nuestra esmena de l'article 4. Aturar la repressió a mitges no es aturar-la. Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això esgotarem fins a la darrera opció per seguir-t'ho fent. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Si avui podem treure'ls-hi la pilota, per què la posem al punt de penal? Si podem corregir-ho, corregim-ho. Si realment ho volen evitar, tenen dues opcions. Una, votar favorablement a les nostres esmenes i transaccionals. I segona, combatre els jutges prevaricadors que rebel·len contra l'estat de dret i que sincronitzen les agendes judicials amb l'agenda política. Una amnistia selectiva i endiferit no és el que vam signar i vam acordar. Aquest no és un debat estètic, no hauria de ser un debat estètic. Aquest és un debat real. Cap unionista està acusat per ser-ho. Mentre els independentistes estem acusats, hem tocat presó, exili, hem de pagar milionades, tenim querelles i tot per ser-ho, per ser independentistes. I val la pena recordar que la nostra lluita, la lluita dels independentistes catalans, es diu llibertat. És fer del nostre país un país millor. És aconseguir una Catalunya lliure, rica i plena. I aconseguir-ho de manera democràtica i pacífica, que és com sempre ho hem fet. En canvi, la seva lluita ha estat i és destruir tot allò que representem. Destruir la cultura catalana i ja ho estan fent també amb les Balears i València. Ens està passant la repressió per davant dels nassos i no farem res? La cúpula judicial està dient que se'ns tirarà el coll i no farem res? El jutge Aguirre reobre una causa de fa anys el dia abans de la votació d'aquesta llei i no farem res? El jutge Aguirre es passeja per les televisions europees prevaricant i no farem res? El jutge García Castellón es treu els delictes de la butxaca un cop publicat el primer text de la llei i no farem res? L'adaptació de l'agenda judicial a l'agenda política és tan descarada que no fan falta ni arguments. Avui el govern espanyol hauria de mostrar tota la seva autoritat davant d'aquests fets inacceptables. En canvi, sembla que de nou es deixa arrossegar per l'estètica o pels titulars. Les decisions que prenem des de Junts no les condiciona cap portada de cap diari ni tampoc cap tertulià i molt menys la cúpula judicial espanyola. Les nostres decisions polítiques les condiciona només el benestar dels ciutadans, el progrés de Catalunya i, per descomptat, el respecte a les institucions del nostre país. No ens deixarem endur pel debat estètic. Mantenim la posició amb tots els riscos. Perquè algú s'ha de mantenir defensant els drets fonamentals, els de tots, no només els dels independentistes. I possiblement siguem els únics que no estiguem lligats de mans i peus per fer-ho. I torno al concepte del debat real, sobretot pels de la bancada ultra. Perquè aquest odi que des de fa tants anys aboquen contra nosaltres i contra tot allò català respon també a la por que tenien i que ara va en augment davant l'arribada d'aquest debat real que des de junts surt des del primer dia. Un debat que vostès saben que és real però neguen. I és que estem demostrant que al final sembla que tot no estava tan bien atado. I no trobo cap altra explicació a la seva posició, els senyors socialistes, que no sigui exactament la mateixa que la del Partit Popular. No estan preparats per trencar amb el franquisme. Un franquisme que vostès saben que està instal·lat en moltes institucions de l'Estat i que només depèn de la seva voluntat erradicar-lo. Perquè avui van per nosaltres, però demà aniran per vostès. Es diuen progressistes però malauradament no han protegit a les víctimes d'aquesta operació d'Estat que ha fet tan mal a tanta gent. Cap iniciativa pròpia per protegir milers de ciutadans de Catalunya, al contrari. Vostès diuen que no ens accepten les esmenes per por que finalment la justícia europea impugni aquesta llei, un procés que pot durar entre un any i mig o dos. De debò que amb tot el que estan veient el que els fa por és la justícia europea? Ja els hem dit que aquí nosaltres assumim tota la responsabilitat. De fet, portem sis anys demostrant exitosament com actuar davant de la justícia europea. Allà no hi ha marxenes i no hi ha aguirres. No som terroristes i aquesta és la realitat. No tinguin por a amnistiar delictes que no s'han comès. Excloent els termes terrorisme i traïció, que és la nostra transaccional de l'article 2, el que fem bàsicament és no avergonyir ni fer ruboritzar els europeus banalitzant el terrorisme, com estan fent alguns jutges prevaricadors. La cúpula judicial no té impunitat, no n'hauria de tenir. Els jutges han de ser imparcials i no han de tenir agenda política. Els jutges no poden fer el que vulguin, malgrat molts han viscut durant molt de temps pensant-se que sí que podien. I això ja dura massa. La política l'ha de deixar de marcar gent com García Castelló o Noaguirre. El debat d'investidura li dèiem al senyor Sánchez que a partir d'aquell dia tenia l'oportunitat de començar a desmentir-nos aquells que diem que no compleix els acords i que la seva paraula no val. Si no s'avança en la resolució del conflicte polític significa que no s'està complint l'acord. No haurien vostès de permetre seguir donant via lliure a la dreta espanyola per seguir prevaricant i destruint. Quants més perseguits necessiten per adonar-se que l'agenda política la marquen ells i la marca la cúpula judicial espanyola. I acabo. Avui no és un dia fàcil però com deia ahir el president Puigdemont mentre els catalans no siguem lliures seguirem lluitant. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Moltes gràcies senyora Nogueres. Per el Grupo Parlamentario Republicano tiene ahora la palabra la senyora Ballogera Baleñá también por un tiempo de siete minutos. Gràcies. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Es una metáfora perfecta de este estado que el día que nos cambia el sistema de audio sería muy peor que el día anterior. Es decir, que no podemos hacer un sistema de audio que funciona. I ho dic perquè no sé si els diputats seran capaços d'entendre el que diré des d'aquesta tribuna. Dèiem, no és un dia fàcil, no, no ho és. És un dia difícil i és un dia que no hauria volgut sortir aquest faristol. Els que venim d'enrere de l'independentisme, els que no vam caure del cavall l'any 17 o l'any 19, sabem perfectament què és l'estat espanyol. Ho sabem perfectament i sabem també perfectament que no caldria una amnistia. No caldria estar discutint sobre una llei d'amnistia perquè no va haver-hi cap delicte. I ho torno a dir. Van haver d'inventar-se la sedició que, per cert, hem retirat del Codi Penal i van haver de fer unes operacions jurídiques que fan posar vermell qualsevol. Per tant, l'error ve de molt abans. L'error ve de no entendre que la defensa del dret a l'autodeterminació del meu poble no pararà mai i que ha estat sempre pacífica, democràtica, al carrer i absolutament, absolutament, absolutament consensuala per tots els actors de la societat civil. Hem vingut a aquest Parlament a reclamar que ens passessin la competència de l'article 92. No ens han fet cas. Hem hagut de sortir dos milions de persones al carrer. No ens han fet cas. Què han aplicat? Repressió, repressió i més repressió. Pensen seguir-ho fent sempre perquè nosaltres no pararem. Què volem amb aquesta llei? Què fa aquesta llei? Està dotada de la robustesa suficient com per no anar canviant en funció de les investigacions perspectives d'uns jutges que clarament prevariquen o d'uns jutges que clarament volen fer naufragar aquesta llei. Per tant, cal que siguem nosaltres els que li donem entrada? Cal que nosaltres avui, quan podem garantir a la major part de la nostra gent que seran amnistiats, perdem aquesta oportunitat? Cal? N'esteu ben segurs que cada dia un mes tot serà igual? I per tant, la pregunta és... Avui estem prenent decisions molt importants. Aquesta amnistia no va de Puigdemont i no va de Rovira. Va de les 1.500 persones que fa set anys que tenen la seva vida en tela de judici perquè l'Estat els està reprimint. Aquesta amnistia va de demostrar també a Europa i al món la falta de democràcia subjacent a les arrels de l'Estat espanyol. Va de demostrar que el judicial es pensa que és el legislatiu i si els jutges volen fer lleis que es presentin a les eleccions. Va de demostrar que són capaços d'estrenyar i d'estafrar el dret a tal nivell que ens hem d'estar plantejant en aquesta cambra i és per fer caure la cara a la vergonya als autèntics afectats pel terrorisme. Si unes persones que no han fet en sa vida un acte de violència més enllà de posar-se en un cotxe, dos, i per això es van passar set anys a la presó, o més enllà d'agafar un micròfon, més enllà d'això, se'ls pot processar per terrorisme. Però és que sabeu què passa? Que l'Estat espanyol és igual. És igual el que posem a la llei i és igual el que traiem. No ho hem de fer pensant en aquests jutges prevaricadors. Ho hem de fer pensant en la robustesa, la solidesa i la inatacabilitat des de la perspectiva jurídica. I s'havien arribat a acords que havien millorat molt la llei. I aquesta llei ben utilitzada pels tribunals garanteix l'amnistia a tota la nostra gent perquè no va haver-hi terrorisme, perquè no hi ha hagut traïció, perquè aquests jutges estan enfabulant contínuament i estem caient en el seu parany d'anar-la modificant en funció d'uns interessos completament espuris. Què fan les amnisties? Les amnisties amnistien conductes. Les amnisties amnistien fets. I parlàveu d'un debat real. En realitat hauríem de parlar d'un debat assentat a la realitat, assentat al que realment va fer. El que havíem de ser capaços de demostrar amb aquesta amnistia eren tres coses. La primera, que no era un punt de final, és un punt de partida per poder negociar el conflicte amb igualtat d'oportunitats. La segona, no va haver-hi cap d'aquests delictes i si ens hem posat d'acord és perquè això és d'una claredat meridiana. La tercera, l'estat espanyol es fonamenta en criteris no democràtics que faríem posar vermell qualsevol estat que parrís de separació de poders. Quants se vol. I sembla mentida que els que volen defensar aquest estat no siguin capaços d'adonar-se'n que el que està passant tècnicament el que està passant és una autèntica vergonya. I la quarta, conduir-nos on volem anar que és a la resolució del conflicte. Com resoldrem aquest conflicte polític que fa centenars d'anys que dura i que per molt que ens hagin reprimit de totes les maneres possibles i inimaginables no ens han vençut mai perquè encara hi som i encara hi serem. Ens han espiat, ens han posat a la presó. Ens han posat moltes. Però allà estem. I d'allà no ens mourem. La pregunta és avui quina és la decisió que fa més fàcil el retorn a la lluita? Quina és la decisió que afavoreix més gent? I això només té una resposta. I és votar que sí. D'aquí a un mes que no sabem si les condicions seran les mateixes quan no s'hagi acceptat res, què farem? Perquè, torno a insistir, no és un tema d'articulat. És un tema d'aplicació. I aquí el que falla és el primer principi de tots. Que els jutges apliquen la llei. Aquest principi entra en fallida. Per tant, hem negociat fins al final. Ho seguirem fent si sobre aquest termini. Òbviament. Perquè l'únic interès és que tota la nostra gent estigui emparada per les normes que fem. Però és que ja ho estan. El que no penso accepta és que no ho estan. Perquè si no, si no, no haurien d'estar buscant altres motivacions. En tot cas, tenim clar que ha d'aguantar, ha d'aguantar, recursos d'inconstitucionalitat, qüestions d'inconstitucionalitat, prejudicials europees i que el camí serà llarg. No estem parlant d'avui, de demà o de demà passat. En tot cas, hem de donar garantia a la nostra gent que sabem pactar i que sabem treure el millor per ells. I mai els hem d'enganyar. L'estat espanyol considera que tot s'hi val contra nosaltres. No caiguem en aquest parany. Continuem la lluita i guanyem-los. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Bellogera. En turno de fijació de posicions, empezamos con el Grupo Parlamentari Mixto i, en primer lloc, té la palabra el senyor Catalán Higueras per un temps d'un minuto i mig. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Señorías, moltes gràcies. Miren, per alguns la veritat és la realitat. Pois bien, la veritat és que, des de hoi, els espanyols van ser menys iguals ante la llei. La veritat és que, hoi, el Govern va a humillar el Estado de Derecho i la Constitució espanyola. La veritat és que hi ha secesionistes que delinquen i, després, els mateixos secesionistes, amb el apoio del PSOE, redacten i aprueben leies que els exoneran de els seus delits. La veritat és que hi ha, per el Govern, hi ha dos tipus de terrorisme, un terrorisme bon, el de els seus amics, i un terrorisme mal, el dels altres. La veritat és que, per el Govern, tot val per mantenir-se en el poder. La veritat és que tenim un Govern que utilitza la falsedat, la mentira, el engaño com a forma de fer política. La veritat és que tenim un Govern que blanquea els segredos polítics de ETA per aconseguir els seus votos. La veritat, señorías, la diu la madre de Joseba Pagarzultúa, asesinada per ETA, al hoy portavoz del Partit Socialista. haràs i diràs moltes més coses que melarà la sangra. La veritat és que el Partit Socialista ha entregat el Ayuntament de Pamplona a Bildu per apagar la investidura del señor Sánchez i de la señora Chivite. La veritat és que tenim un President del Govern que no té cap ni una credibilitat, no té cap i quan un cargo públic no té cap no té cap ni una altra. La veritat és que tenim un Govern sumiso i obediente a les exigencies dels excepcionistes, dels que volen acabar amb Espanya, dels que no els produce cap cap ni un sonroix atacar vilment al Poder Judicial i la independència del Poder Judicial, com hem pogut comprobar. La veritat, señorías, és que aquest país, els espanyols, no mereixem aquest Govern. La veritat, señorías, és que basta ja, basta ja de tanta indominia, de tanta infamia, señores del Govern y del Partido Socialista. Así, así no se gobierna un país, así no se gobierna un país democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Continuamos ahora con la señora Válido García, también por un tiempo de un minuto y medio. Buenas tardes, señorías. Seis meses, apenas seis meses han pasado desde el 23 de julio y ya estamos votando la ley de amnistía. Coalición Canaria también cerró un acuerdo que suponía una modificación legislativa. No había que hacer una nueva ley, no era tan complejo como la ley de amnistía. Modificar la ley para que el Estado asuma su competencia con los menores migrantes que llegan a Canarias. Este fin de semana, seis mil, perdón, en el mes de enero seis mil personas. Este fin de semana, dos mil. Cinco mil doscientos menores en los hogares canarios. Son menos importantes, ¿verdad? Las vidas de todas esas personas, las vidas de cinco mil menores son menos importantes de lo que estamos hablando hoy aquí. Bueno, seguiremos esperando. Los canarios han podido ver la diferencia entre tener un diputado y tener siete. Lo que significa para un territorio tener siete escañas o tener uno. Esperamos que en algún momento se modifique la ley porque el tiempo vuela y los acuerdos si no se cumplen por un lado tampoco se cumplen por el otro. Nuestro no a la amnistía gana argumentos cada semana. Lo que era imposible se vuelve posible. Lo que se defendía vehementemente en sentido negativo ahora se defiende en sentido positivo. Seguimos diciendo lo mismo. No nos gustan las formas. No nos gusta el motivo por el que estamos hablando de la amnistía. Y creemos que lo que está en juego es la salud democrática del Estado español. En nuestra opinión si querían resolver un problema han creado uno mucho más gordo. Pero señorías España no se va a romper. Eso tampoco es cierto. España no se rompe. Se rompe la confianza de la gente. Se rompe la fe en nuestro sistema democrático. Y eso señorías sí que va a ser difícil de recomponer. Muchas gracias. Muchas gracias señora Valido. Señor Ruego Candamil por un tiempo de un minuto y medio tiene la palabra. gracias. Gracias. Gracias señora presidenta. Da perspectiva do Venegán una ley de amnistía en relación co proceso independentista catalán representa un evidente avance democrático na medida en que implica asumir que os conflitos políticos deben ser dirimidos por vías políticas e nunca por la vía judicial. Desde o comezo esta iniciativa chocou cunha frente unida articulada en dúas as. Por unha parte a dereita ultra e ultradereita política representada neste Congreso por outra o aparello judicial ao seu servicio. O empeño da política desta frente é tentar evitar a mínima democratización do régime de 78 como se opuxeron a todos absolutamente a todos os avances en derechos sociais e democráticos por moi pequenos e insuficientes que foren que se produciron no Estado español neste período. Acontece que por veces esa estrategia deixen evidencia diante do conjunto da sociedade as prioridades e a preocupación de cada quen. Neste domingo o PP manifestábase en Madrid contra a amnistía as preocupacións dos galegos e galegas van por outro lado no domingo anterior 21 manifestáronse masivamente en Compostela contra a marea plástica mas tamén contra a marea de incompetencia mentiras e manipulación do Partido Popular desde o goberno galego no domingo próximo 4 de febreiro manifestaránse tamén masivamente como se aconteceu noutras ocasións contra o colapso da atención primaria en defensa da sanidade pública frente as políticas de recortes precarización e privatización do Partido Popular por seu lado a judicial non para empeñada en deixar claro que o loucer existe que non é un conto de fadas e van continuar a impulsalo frente a tramitación desta lei un xuiz tira do comodín do terrorismo sempre tan útil claro cando perciben que iso poden non funcionar aparece outro coa trama rusa un relato delirante que dito se xa de paso tamén evidencia o ridículo que é capaz de facer o aparello judicial o servicio do máis reaccionario do régimen de 78 uns e outros deben sair hoxe de aquí cunha lección de firmeza democrática moito obrigado muchas gracias señor ruego tiene ahora la palabra a la señora Velarde Gómez por un tiempo de dos minutos y medio gracias señora presidenta estamos en una legislatura clave para el avance de la profundización democrática y nos preocupa que vamos a ver en los próximos meses que vamos a ver en los próximos años una ofensiva bueno judicial salvaje contra la ley de amnistía bueno ya la vimos y ya tuvimos precedentes con la ley solo si es si pero justamente esta puede ser incluso más salvaje pero a diferencia de entonces señorías lo que tenemos que hacer ahora mismo es estar unidas que nos vean unidas es fundamental no solo que la mayoría parlamentaria sino que todas las personas demócratas de nuestro país se opongan frontalmente a que este país en este país mande más el sector reaccionario del poder judicial y el juez García Castellón que el propio parlamento hay que recordarle entre todas que quien manda es el parlamento en representación de quienes votaron democráticamente en las urnas y no el juez García Castellón desde Podemos hemos defendido siempre la desjudicialización del conflicto político en Cataluña y por eso vamos a apoyar esta ley de amnistía y lo haremos por convicción porque creemos que los problemas políticos se solucionan y se resuelven con justamente soluciones políticas y no lo haremos por intereses inmediatos porque nosotras no hemos aplaudido el 155 y después hemos cambiado de opinión seguimos justamente en el mismo en el mismo camino que empezamos hay que decirle la verdad a la gente y es que que es lo que hemos hecho siempre y es que debemos introducir en la ley los delitos de terrorismo que no suponen la vulneración de los derechos humanos porque existen jueces en nuestro país que están intentando aplicar tipos de terrorismo a su puesto que claramente no lo son y se ha tenido que hacer así porque en España vemos como amplios sectores del poder judicial dedican todo su tiempo y todos sus esfuerzos a impedir que las decisiones que emanan de la voluntad popular se hagan efectivas vemos a jueces pasándose dosieres sobre cómo esquivar la aplicación de esta ley y cómo el señor García Castellón va dictando resoluciones al mismo ritmo que se va tramitando esta norma para poder esquivarla en España señoría hay lofer lo ha reconocido el partido socialista lo ha reconocido la ministra Rivera pero ustedes señorías del partido socialista se beneficiaron electoralmente cuando atacaban a Podemos y decían que había que respetar las decisiones judiciales así que terminando sigan por favor denunciando la existencia del lawfare a quien lo practica a fronte la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que el PP el Partido Popular no lo usurpe por los siglos de los siglos y termino diciendo que nos jugamos mucho nos jugamos mucho nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la voluntad popular y la democracia funciona efectivamente o bien mandan la derecha judicial y el juez García Castellón gracias gracias señora Velarde por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo de siete minutos Maiburu Anderea Jaun Anderok laugarren aldia badaere errepikatuko dut gaur kongresura datorren legea ona da positibo ez da entxut no sé oi no bueno hablare más alto laugarren laugarren aldia badaere errepikatuko dut legeau positiboa itxango da eta guztiz beharrezkoa Kataluniako gatazka politikoa konpontxen zaiatzeko beste egoera baten ausitegietatik ateratzeko ara inoiz eldu behar esena lege justua eta ona izango da ez bakarrik Kataluniako gizartearen txat baita ere estatuaren txat beste batzuetan aipatu dudan bezala azke negun hauetan ikusi dugu estatu sakona ikusi dugu estatu sakonaren mugimendu ilunak arlo judizialean arlo polizialean eta edabide batzuetan ere bai ez da kasualitatea ez antolatuta eta koordinatuta dago eta horregatik esaten genuen lege hau halik eta zabalena izan behar zela ideia independentizten gatik zigortuak izan zirenak ala zigortuak izan daitezkenak babestu behar ditugu den denak hori bai jakin badakigu esinezkoa dela euneko euneko siurtasuna edukitzea beti egonda itezkelako epaile prebalikatzaiak egunotan ikusten ari garen besala prozeso legegile honetan muturra sartzen eta oztopoak hartzen ari direnak hori bai itxaron dugu gaur lege hau hemen onartzea bidean arrizkoak oztopoak eta zailtasunak egongo dira baina daukagun aukera historikoa profitatu aprobetsatu behar dugu lege honen eta legealdi honen etzai amorratuei ezin diegulako denborarik ezta aukerarik eman eta nola ez ezin diegu ezta garaipen politikorik eman gaur señorías eziak esta lei ez beneficiosa incluso paraquillas personas partidos que intentan boikotearla izabotearla Ojo elobjetivo de algunos magistrados actos de protagonismo de algunos agentes policiales medios de comunicación no es cargarse solamente esta ley no elobjetivo que tienen interfiriendo en este proceso legislativo y retorciendo los hechos hasta el ridículo es también cargarse a este gobierno y a esta mayoría plurinacional que los sustenta eso es lo que hay en el fondo recuerdan cuando recientemente el señor Aznar decía eso que la indivisión no tiene hueco ante lo que está pasando y por tanto el que pueda aportar que aporte y el que pueda moverse que se mueva eso es lo que está ocurriendo la extrema derecha judicial policial y mediática se está moviendo han entendido ese mensaje curiosamente viene ahora que están tan de moda estas tramas de las tramas rusas precisamente el mayor amigo en España del señor Putin aquel que le invitaba al Kremlin en visitas privadas ese es el que lanzaba ese mensaje cosas veredes amigo Sancho miren en este movimiento lo que está viendo es un intento de derrocar esa mayoría parlamentaria y esta legislatura bueno señorías entre el eco y el ruido de fondo no sé yo si se va a captar el mensaje si hubiera alguien interesado un poco de silencio señores diputados por favor pero miren señorías del PP yo se lo he dicho en numerosas ocasiones esta es una norma extraordinaria entre la extraordinaria represión que pusieron ustedes en marcha es legítima su oposición como no pero ahora bien los argumentos que están dando hasta ahora yo sinceramente si fuera ustedes me los pensaría porque observémoslos con profundidad si tienen coherencia o incoherencia ustedes en un primer momento dijeron que esta ley es ilegal y anticonstitucional negando la presunción de constitucionalidad las sentencias ya habidas por parte del tribunal constitucional y luego ya sacaron la patita diciendo que el mayor cáncer contra el estado de derecho era el tribunal constitucional luego recular pero ya nos dieron una pista se erigieron ustedes en tribunal constitucional para decir si esto es constitucional o no decía en un reciente artículo el jurista Pérez Rollo que qué artículos de esta norma son anticonstitucionales y por qué esto es lo que debería argumentarse en una interposición en un recurso ante el constitucional por eso yo le animo señor que explique cuáles y cada uno de los artículos lo son y por qué motivos ustedes creen que pudieran ser hipotéticamente inconstitucionales pero miren luego también han dicho que va en contra de la igualdad el señor Catalán también lo decía pero a ver el derecho de gracia que está regulado en la constitución si son ustedes quienes más lo han aplicado a quienes más les gusta esa capacidad pero miren ahora es que encima se han sumado a la estupidez de tildar de terrorismo siguiendo acompasando a ese magistrado que ya se ha nombrado en esta tarde ciertos hechos que en ningún caso pueden equipararse con un delito tan grave llevarían al absurdo pero miren hay más incluso por su propio bien fíjense señor Feijó ustedes no es que hayan indultado a personas condenadas por torturas por terrorismo de estado sino también han condenado perdón han indultado en el pasado a personas condenadas por terrorismo el partido popular es que no tienen capacidad de argumentar contra ello porque ya lo han hecho pero fíjense más si fuera el caso ustedes este mismo verano se referían a ese partido al que ahora tildan de terrorista como un partido cuya traición democrática y legalidad no están en duda vaya si no están en duda ¿cómo les acusan de algo tan grave? o es más si ustedes decían esto estaban haciendo enaltecimiento del terrorismo o cuando se reunían con ellos ¿qué estaban haciendo? ¿un posible delito de colaboración con terrorismo? para ustedes creo que esto no les vendría muy bien como argumento creo yo pero y para ir acabando en esas manifestaciones que han estado ustedes alentando en Ferraz donde ha habido agentes policiales heridos ha habido disturbios graves incluso detenida una persona armada si un juez iluminado dijera que eso es terrorismo les parecería sensato a mí me parecería absurdo me parecería una idiotez por eso creo que deberían ir más al fondo del asunto porque el movimiento político catalán y el procés han sido plenamente pacíficos y se ha habido plenamente pacíficos y se ha habido violencia violencia más denunciada por organizaciones internacionales fue la violencia policial del 1 de octubre eso es lo que escandalizó al mundo por eso les pido que hagan autocrítica aquí hay un planteamiento que es volver a traer a la política lo que nunca debió salir de ella es una oportunidad ya digo no solamente para las personas perseguidas sino también para el propio Estado ahora bien decimos que en definitiva esta es una medida buena una ley positiva apoyada por la mayoría de la sociedad catalana y que creemos que vuelve a traer a la política lo que nunca debió salir de ella por eso esperamos que hoy sea aprobada esta norma porque no se puede dar una oportunidad más a aquellos que están intentando sabotear esta ley y esta legislatura muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Iñakritu por el grupo parlamentario plurinacional sumar tiene la palabra el señor Pisarello Prados también por un tiempo de siete minutos gracias después de lo que hemos escuchado todas las semanas es evidente que este debate no va solamente sobre la amnistía va también y sobre todo sobre unas derechas que se creen con derecho de cuna y no admiten que nadie más que ellas pueda gobernar y si alguien lo hace porque cuenta con el voto popular como ocurre en este caso nunca será legítimo siempre serán golpistas o terroristas o traidores a la patria o peor serán amigos de amigos de terroristas de traidores a la patria o de lo que haga falta y solo por eso merecen ser derrocados o arrojados al potro de la inquisición pero no nos engañemos la cuestión de fondo no va aquí de patriotismo sino que va de negocios lo que el bloque reaccionario de esta cámara no soporta es que se cuestione el proyecto económico rentista y precarizador del que se alimenta las derechas por eso cuando gobiernan se preocupan tanto en montar estructuras que blinden su capitalismo de amiguetes y le garanticen impunidad eso es lo que hizo el PP con Aznar y con Rajoy impunidad para los propios cloacas policiales espionaje y lofer para el resto hasta la propia Isabel Díaz Ayuso lo ha reconocido ¿no? ha dicho que lo volvería a hacer sin inmutarse siquiera según ella para salvar al Estado pero igual que en su boca fruta no significa fruta también sabemos que cuando dice salvar el Estado la bandera de lo que habla el PP es de salvar sus bolsillos y sus carteras y cuando estas derechas no gobiernan la cosa no es muy distinta simplemente activan otros planes por ejemplo hacerse con jueces amigos que les hagan el trabajo por la puerta de atrás como pidió Ignacio Cossidó porque es curioso señorías que haya un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no viera implicación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitschen a pesar de que había mantenido más de 260 contactos con el comisario Villarejo ni la implicación de Esperanza Aguirre en la operación púnica ni a Mariano Rajoy en la Gürtel es llamativo cuanto menos que este juez ciego ante la corrupción del PP haya sido tan incisivo a la hora de descubrir irregularidades en Podemos sobre las que no tenía pruebas y que acabaron archivadas o lo que es peor que no haya visto nunca la corrupción del PP y que de pronto desde que hubo investidura y hubo propuesta de amnistía haya comenzado a haber terrorismo retrospectivo por todas partes cuatro años señorías tuvo la causa del tsunami democrático durmiendo el sueño de los justos en el despacho de García Castellón pero ha sido ahora desarrollando grandes dotes telepáticas cuando ha llegado a la conclusión de que alguien tenía en mente a Barcelona que nunca fue a Barcelona cuando Esperanza Aguirre literó el corte de tráfico frente a la sede del PSOE este juez de instrucción que escandalizaría Balzac no vio nada cuando un grupo de señores con banderas franquistas lanzó piedras a la policía o cortó la A6 para que no llegara a Moncloa tampoco pero con qué prestesas señorías con qué ardor patriótico decidió hace dos días que los cortes que tuvieron lugar en la AP7 en Cataluña hace cuatro años podrían pasar por terrorismo y no se quedó ahí el arrebato patriótico del juez García Castellón fue tal que olvidando sus deberes como juez no dudó en presentarse a un acto público junto a un empresario militante de Vox a decir que la amnistía no le gustaba nada si yo preguntara por azar a uno de mis estudiantes de derecho constitucional en primero de derecho cómo ven estos comportamientos sin duda me dirían que estamos ante un juez parcial que nunca leyó a Montesquieu ni a Becaría que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa digamos clara digamos clara y catalá amb jutges de partid dispusats a tot fins i tot a inaplicar y a retursar la llei no hi ha seguretat jurídica posible señorías pero el problema de fondo repito va más allá no se circunscribe a jueces que dejan dormir expedientes durante años y de pronto los activan por razones políticas viendo terroristas y traidores a la patria por doquier el problema es el de un bloque reaccionario que se cree con derecho de cuna como decía gobernar siempre y que para concebirlo es capaz de todo de espiar de encargar informes policiales falsos de ilegalizar adversarios y de acusar de lo que haga falta a quien se oponga a sus designios que sea lo próximo señorías acusar de terrorista al tribunal constitucional o lo dejaremos en cáncer para la democracia señor González Pons acusar a los independentistas republicanos feministas activistas sociales de tener armas de destrucción masiva bueno quizás eso no porque ya lo hicieron y luego les costó una elección por mentir y lo cierto señorías es que a pesar de las cloacas a pesar del bloqueo del consejo general del poder judicial a pesar de sus inconstitucionales maniobras en el senado el mensaje pacificador de la amnistía está calando y no solo está calando en esta cámara donde somos clara mayoría los que defendemos su legalidad y su necesidad también está calando fuera porque ahí fuera son mayoría claramente las mujeres y hombres que quieren que se abra un nuevo tiempo de diálogo para reconocer la plurinacionalidad que ya existe desde luego pero sobre todo para resolver las urgencias sociales de la gente del común eso es en el fondo lo que el bloque reaccionario no quiere no quiere que tras la amnistía se configure en esta cámara una mayoría que permita mejorar salarios acabar con los alquileres abusivos y poner coto a los privilegios rentistas extractivistas que también encarnan personas como Isabel Díaz Ayuso por eso es que en el fondo amenazan en las redes con fusilar a millones que no piensan como ellos por eso quieren colgarnos de los pies o acusar a medio mundo de terrorista para proteger su cortijo y defender su botín pero no van a prevalecer señorías no lo consiguieron con Aznar que mintió y al final tuvo que irse no lo consiguieron con Rajoy que pagó su corrupción con una moción de censura y no lo consiguieron el 23J donde millones de mujeres de trabajadores de vascos y vascas de catalanes de españoles dijeron que no a su insultante que te vote chapote tendremos amnistía para abrir un nuevo tiempo de diálogo tendremos amnistía para que nadie nunca más utilice las cloacas del Estado para criminalizar la protesta legítima tendremos amnistía no para volver al pasado sino para avanzar con una agenda transformadora social ecologista feminista y plurinacional que la historia las hagan los pueblos todo está perfecto y todo es posible gracias señor pisarello por el grupo parlamentario tiene ahora la palabra el señor Abascal Conde también por un tiempo de siete minutos gracias aplausos aplausos El señor Sánchez ya va comenzando a pagar el premio a su traición. El señor Sánchez en estos momentos está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles y que está dispuesto a todo. Está dispuesto a arruinar la economía e incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica, con tal de permanecer un mes más en el poder. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley? Sigue hoy precisamente en esta Cámara la ley de demolición del Estado de Derecho en España. Y así se ha referido la mayor parte del Poder Judicial a la misma, a través de sus asociaciones y de los hombres y mujeres de leyes. El pisoteo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el ataque evidente a la dignidad nacional y el golpe a la Constitución. Y sigue hoy, por lo tanto, adelante un gran acto de corrupción política que consiste en comprar los votos para una investidura a cambio de dar la libertad a unos delincuentes golpistas. Y esto es ocultado, por supuesto, por aquellos que han participado del delito de cohecho que nosotros hemos denunciado ante el Tribunal Supremo. Y también es blanqueado, y lo digo con tristeza, por una oposición a tiempo parcial, que media jornada está contra el golpe y media jornada está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución. Y sigue adelante hoy la mayor fechoría cometida por representantes públicos en nuestro país desde Largo Caballero e Indalecio Prieto, con unas terribles consecuencias. Señorías, impunidad del terrorismo callejero, sí, del terrorismo, del que incendió las calles, de los que quemaron infraestructuras, de los que quemaron vehículos, de los que agredieron a gente, de los que utilizaron el terror para intentar dar el golpe separatista de 2017. La otra consecuencia es la deslegitimación completa de los tribunales, que hemos visto hoy en unas intervenciones llenas de violencia y llenas de odio. ¿Por qué? Porque hoy Sánchez y sus cómplices pretenden ser el Poder Judicial. Y supone también la legitimación de los crímenes contra la Constitución y de la violencia que vino acompañando aquellos crímenes. Y, por supuesto, un descrédito total de la política, por si no teníamos poco. Porque la gente normal que cumple con las leyes, la gente que paga las multas cuando se equivoca, que paga sus impuestos cuando no está de acuerdo, a esa gente no se le perdona nada por parte del poder público. Y esa gente hoy ve que para que se perdonen los más graves delitos cometidos por políticos hay que ser necesarios para la investidura de los socialistas. Y es normal que al final la gente en la calle vea este Congreso y, en vez de una cámara seria, piensa que es una cueva de fascinerosos o un mercado persa donde se negocian intereses demasiadas veces espúreos. Por desgracia, Sánchez y el Partido Socialista siempre están dispuestos a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Y eso es lo que nos han demostrado durante su acción política durante demasiado tiempo. Porque lo que hoy se está haciendo aquí danza un mensaje terrible. Si romper la convivencia, como se rompió en el año 2017, no tiene castigo, es que entonces tiene premio. Y ahora quieren amnistiar a los que quisieron provocar una guerra en Cataluña, a los que rompieron la convivencia, pero a los que menos mal que no llegaron a lograr lo que pretendían, porque lo impidió el rey y lo impidió el pueblo español y lo impidieron los jueces y no a las órdenes del Gobierno, porque actuaron precisamente antes que la abogacía del Estado y antes que los poderes públicos. Y fueron los que pararon aquel golpe. Solo rompieron la convivencia, no lograron romper la unidad. Y no lograron, por lo tanto, la guerra, el enfrentamiento civil que aquello traería. ¿O pensaban ustedes que cabecean negando que los españoles, los españoles de toda España, también los de Cataluña, porque ustedes no son Cataluña, iban a aceptar mansamente el latrocinio de su patrimonio material e inmaterial sin mover un solo dedo? ¿Iban a aceptar la ruptura de la unidad nacional y del orden constitucional sin defenderse ante los que violentamente estaban tomando las calles y estaban agrediendo a media Cataluña, aunque ahora que lo quieran ocultar aquí? Al final, los españoles que hoy están viendo la tele ven a un Gobierno dispuesto a todo y ven a una casta superior que viene aquí a decir que ellos están por encima de la ley y que son mejores que los demás. Y les amnistían para que vuelvan a intentarlo, como han amenazado hoy mismo en esta tribuna. Y eso solo nos puede llevar a una conclusión. Y es que de todas las futuras violencias políticas que haya en España, el principal responsable será Sánchez y todos sus cómplices en esta investidura. Y, por supuesto, toda la bancada socialista que ha apoyado en bloque todas las fechorías del presidente del Gobierno. Y concluyo. A mí no se me ocurre nada más grave que pueda hacer este Gobierno o que pueda hacer un Gobierno democrático en un país europeo. Nada más grave que lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es comprar los votos para obtener una investidura. Y está dispuesto a todo en cada votación. Señor Feijo, usted lo sabe. Usted lo sabe los domingos, pero se le olvida los lunes. Y lo digo porque creo, de verdad, que no se puede confundir a los españoles animándoles a tomar las calles porque hay un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución y el lunes llegar a esta Cámara y tender la mano a los que están dando el golpe. Y eso es lo que están ustedes haciendo en las últimas semanas, generando una gigantesca confusión. Y nosotros le pedimos que rectifique, que se sumen a una oposición a jornada completa y que rectifiquen en tres cosas muy concretas. En primer lugar, en que no faciliten la renovación del Consejo General del Poder Judicial en mitad de un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución y de insultos terribles a los jueces en esta tribuna. En segundo lugar, ya que ustedes han cometido el error de ir de la mano en la reforma de la Constitución con el Gobierno que golpea la Constitución, al menos no hurten a los españoles la posibilidad de decidir sobre algo tan grave como lo reformado en el artículo 49 en las votaciones en el Congreso y en el Senado. Y es la consagración de la desigualdad entre los hombres y mujeres con discapacidad. Permita que sus diputados se sumen a la petición de los diputados de Vox que han solicitado un referéndum vinculante, como permite nuestra Constitución si lo solicita un 10% de la Cámara. Y lo último que le solicitamos es que utilice su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de una ley a todas luces inconstitucional. Hay argumentos jurídicos para ello, muchos más que los que contiene esta ley de amnistía. Les pedimos que hagan todo lo posible si de verdad queremos librar a los españoles de la pesadilla de esta legislatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Bascal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda Vargas por un tiempo de siete minutos. Gracias, señora presidenta. Una previa. ¿Les importa tan poco esta ley y el Parlamento que ustedes tenían 22 enmiendas, una por artículo de supresión? ¿Las han retirado para que usted, señor Feijó, cierre el debate? Hombre, me parece muy poco de hombre de Estado, ¿no? Aquí uno está haciendo política y otro es teatro. ¿No? Perfecto. Estupendo. Usted cierre. Sin problema. Mire, el Estado de Derecho ha prevalecido, prevalece y prevalecerá. El Estado de Derecho, si me dejan, es fuerte y robusto. Es más, España sigue sin romperse. Y ya les aviso, no teman. Ni se rompe ni se va a desgajar. Llevan así, con esta cantinela, 30 años, desde el 93, que yo recuerde, y sigue sin romperse, a no ser que algún día vuelva a caer en sus manos. Porque, señorías, miren, con ustedes dos referéndums, una delegación de independencia y dos leyes de desconexión, con ustedes, con nosotros, diálogo dentro de la legalidad y política para hacer política. Señorías, el Estado de Derecho y la Constitución son garantes de la convivencia, el diálogo y la resolución política de aquello que nunca debió salir de la política. Solo así puede leerse esta ley. Una ley hecha desde el Estado de Derecho y con todas las garantías del Estado de Derecho. respetando la separación de poderes. Por cierto, para defender a esta Cámara y a este Parlamento no necesitamos ni descalificar el Poder Judicial ni entrar en alusiones personales. Es, señorías, una ley sólida, impecable y constitucional. ¿Y saben lo que no era constitucional? ¿Saben qué amnistía no lo era? La suya, la que hicieron en 2012 para, escuchen, la floreada de 31.484 defraudadores fiscales. Así que, lecciones, señorías, las justas. Esta ley, señorías, es una apuesta decidida, valiente y democrática para continuar avanzando en Cataluña por el camino del reencuentro y la convivencia. Una Cataluña que quiere dejar atrás estos años pasados. Esta ley, mal que les pese, es buena para Cataluña y, en consecuencia, es buena para España, aunque ustedes se empeñen en lo contrario. Por cierto, no hacemos más que gestionar su fracaso. Estamos arreglando lo que ustedes estropearon. Es una ley, además, que desde la Constitución trabaja por la convivencia, porque solo, solo desde la Constitución puede entenderse la normalización institucional, política y social, que es el título que lleva la proposición de ley. Señorías, la Constitución sí sufre. Sufre cuando algunos se la apropian tanto que se la hacen suya y no se excluyen al resto. La Constitución sufre cuando algunos la abrazan tanto que la asfixian. La Constitución sufre cuando, después de cinco años de bloqueo, les han de llevar a rastras a Bruselas para que la Comisión les obligue a renovar, una vez por todas, el Consejo General de Poder Judicial. Ahí sube la Constitución. Y no, no se rasguen tanto las vestiduras. La Constitución no está en riesgo cuando trabajamos por la convivencia. La Constitución no está en riesgo cuando es la política la vía de resolución de diferencias. Hoy la Constitución es más fuerte que nunca porque es vigente en un país más abierto, más tolerante y más avanzado que nunca. Un país que es sinónimo de empleo, progreso y derechos. ¿Y saben lo que les pasa? Sí, llévense las manos a la cabeza porque ahora viene la parte que a ustedes les gusta tanto. ¿Saben lo que les pasa? Que ustedes descalifican y se llenan la boca de hablar de amnistía porque no quieren que se hable de lo bien que le va a España. No quieren que se hable de que la economía española ha crecido un 2,5%. Que España es la economía que más crece de Europa. Que el número de ocupados supera los 21 millones. Que el paro se ha reducido hasta situarse en el 11,7%. Que hay más mujeres y jóvenes trabajando que nunca. Que sí, que es posible más crecimiento, más empleo y más medidas para proteger a la ciudadanía. En definitiva, ustedes no quieren que se sepa que España va bien. Que se mejora la convivencia. Se protege a quien más lo necesita. Y estamos a la cabeza de las economías europeas. Señores del PP, a ustedes no les gusta reconocer que España va bien. Señorías, esta reforma es consecuencia de una política que ha conseguido que hoy Cataluña no sea la del 2017. Una apuesta del presidente del Gobierno, del PSOE, del PSC. Sí, también del PSC. Señorías, los catalanes, como yo, queremos vivir en el 2024. Y algunos se empeñan en volver al 2017. Queremos mirar hacia adelante. Pero ustedes se niegan y no dejan de mirar hacia atrás. Son la rémora necesaria de todo bloqueo. Porque ustedes, en el progreso, pierden toda su razón de ser. Por cierto, hay que recordar al PP, bajo cuyos gobiernos de Aznar y Rajoy, el independentismo logró sus máximas cotas electorales, que solo tienen una manera de hacer política. Esa manera no la inventé yo. Es aquella de que caiga España y Cataluña, que ya la levantaremos nosotros. Y en ese que caiga España está representada la peor, la mala política del PP. La política del espionaje político. La política de torpedear investigaciones judiciales. La política de los sobresueldos. De la mentira. De la confusión. Una política que les ha llevado a usar Cataluña para sus intereses electorales. Porque, señores del PP, ustedes hace tiempo que olvidaron Cataluña. Olvido, en el mejor de los casos, cuando no la han usado para encender un sentimiento contrario que les diera réditos electorales. Pero, ¿saben? Además, tampoco han llegado a entender a España, las tierras de España. Esas tierras que escribía también el poeta y parlamentario de esta Cámara, Rafael Alberti. Esas tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, de ciertas llanuras. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Ustedes han decidido dar la espalda a la España plural. Y han ligado su futuro a la ultraderecha que se sienta a su lado. Y por eso llevan, señorías, en el pecado la penitencia. Sigan ustedes en el insulto. Aquí seguiremos trabajando por más derechos, más progreso. Y haciendo un país mejor desde el diálogo, el respeto, la convivencia y la política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alanda, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alberto Núñez Feijo, por un tiempo también de siete minutos. Señora presidenta, señorías, esta ley de amnistía que el Partido Socialista y el Gobierno han traído a esta Cámara es un pago. Desembolsa el Partido Socialista Obrero Español, recibe el independentismo y el único fin es que el señor Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno de España. No hay más, no hay más. Ustedes mismos lo han reconocido. Aquí no intenten gastar energía en fabricar el relato de la generosidad y de la convivencia, donde solo hay necesidad parlamentaria. Y, además, no sabemos todavía ahora si lo van a lograr. La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Señores del Partido Socialista, caretas fuera. Ahora, después de escuchar la intervención de un diputado del Partido Socialista de Cataluña que con tanto interés se mostraba en contra de la amnistía y que ahora con el mismo interés dice exactamente lo contrario, tenemos que concluir que en el Partido Socialista ya no hay dos almas. Es más, a veces dudo que haya una. La pregunta es cuánto. ¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria? Humillación diaria a sus siglas, a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes. Hemos escuchado aquí, por la que manda, señora vicepresidenta, con respeto, hemos escuchado aquí a la diputada que manda en esta Cámara en esta tarde decir que la amnistía de ser integral, que hay una represión judicial en nuestro país, que la cúpula judicial es corrupta, que los jueces son prevaricadores y que ha hecho el Gobierno y que ha hecho el ministro de Justicia callarse e irse. Señorías, Junts ha retratado a Sánchez y a todo el Partido Socialista. No tienen ningún problema en mentir, ninguno en hacer lo contrario de lo que le prometieron en campaña a los españoles y durante la investidura Junts. Y ninguno en decir a los ciudadanos que les votaron que somos ciudadanos de segunda, que los territorios son de segunda. Ustedes, no se olviden, señorías. Usted, 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 usted y usted y ustedes, sí, mantienen el despacho gracias al expresidente Pulsdemont. Nada más. Todo lo que tienen, su sueldo, su despacho, se lo deben a ellos. Pero cuando digan colorín colorado, no les quedará nada. Miren, esta ley es infame, desde el minuto uno. Pero cada día, hasta llegar a hoy, la han convertido en una obscenidad mayor. Por favor, enmienda a enmienda, esta ley ya es la matrioska rusa. Se añadirán las capas que hagan falta, pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados. Su trabajo de las últimas semanas ha consistido en poner trampas para sortear la acción de los jueces, como si esta Cámara tuviese legitimidad para todo. No está aquí, estará por allí. Un profesor de derecho constitucional diciendo que aquí se puede hacer cualquier cosa. Oiga, pero ¿ustedes se creen que los diputados del Congreso podemos hacer cualquier cosa? ¿Ustedes se creen que el Poder Legislativo no tiene límites? ¿De verdad que ustedes se creen que esto no es un Estado de derecho? ¿Han llegado a decir que hay un terrorismo lai? Y que tampoco es tan malo. ¿Se referían a esto cuando dijeron que desde el Gobierno iban a hacer cosas chulísimas, señores de sumar? No hay ninguna forma de terrorismo que no viole los derechos humanos. Porque el terrorismo, por definición, es terror. Y el terror va en contra del derecho humanitario. Señorías, una cuestión más. Una cuestión más. Cuando el señor Sánchez decía que Cataluña no se había producido una sedición, sino una rebelión, y que la amnistía era claramente inconstitucional. Cuando decía que los policías nacionales sufrieron una violencia imperdonable. Cuando decía el señor Sánchez que los catalanes constitucionalistas no les podemos dejar solos. O cuando decía que Junts era la derecha xenófoga. O cuando decían que ustedes, los de Junts, cocoteaban con Putin. ¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez? Hay que reconocer que los virajes ideológicos del Partido Socialista son cómicos. Cómicos y cósmicos. De verdad, no se engañen. No son marionetas sin voluntad, señores diputados. Son cómplices conscientes de lo que votan. Y su voto no será un delito, pero no tiene perdón. Ustedes, tarde o temprano, van a amnistiar actos de otros. Pero créanme, la historia no les amnistiará a ustedes. Señores de Bildu, he escuchado con mucho interés a su diputado. ¿Con qué autoridad habla el señor diputado de Bildu de lo que es terrorismo? ¿Ustedes consideran que esto no es terrorismo y lo suyo? Lo suyo tampoco. Mire, ¿les vale este proyecto piloto para lo que ustedes pretenden? ¿Este es un buen precedente para las condenas que realmente ustedes quieren amnistiar? ¿No mueven ni una ceja? Parece que sí. Pues nada, como dirían en el argot deportivo, calienta que sales, señoría. Nunca mejor dicho, calienta que sales. Señora Nogueras, la interpelo a usted. ¿Puede pedir la palabra por alusiones a contestarme desde el escaño con la cabeza? ¿Ustedes renuncian a volver a declarar la independencia? ¿O tiene razón su compañera Borràs y van a la independencia por la vía unilateral? Viendo su reacción, creo que están eligiendo bien. Solo existe un candidato de los dos posibles dispuestos a hacer lo que ustedes manden. Es el señor Sánchez. Yo no. Señorías, Sánchez quería hacer historia. Pues ahí ya tiene su obra. Vino a ponerle a disposición judicial al señor Puigdemont y ahora le pone la alfombra roja. El señor Puigdemont se fue en el maletero de un coche y ahora regresará en el Falcon del señor Sánchez a España. Pero tengan cuidado, señores de Junts, tenga cuidado, señor expresidente de la Generalitat, porque no sería la primera vez que Sánchez se sienta con el independentismo a negociar y su gobierno les pincha el teléfono. Tengan ustedes cuidado. En fin, en el fondo, da igual que esta votación salga hoy o no, depende de ustedes. Depende de los siete diputados de Junts. No habrán aprendido nada, señores del Partido Socialista, porque sin amnistía no hay legislatura, que es lo único que les importa. Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras, a portavoces haciendo juegos malabares y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas. La amnistía seguirá ahí y llegará más lejos de lo que nadie sospechó. Empezó siendo corrupción, ahora ya acoge terrorismo y, quién sabe, en breve, será alta traición. Pues bien, no les quepa la menor duda. Le vamos a decir lo que va a hacer el grupo mayoritario de la Cámara. Por eso el diputado del PSC no quería que hablásemos. Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. Y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral en la que nos están condenando. Porque, señores del PSOE, ustedes se han mimetizado con el independentismo. Señora presidenta, como sé que de su grupo le pide que me quite la palabra solo un segundo. Señor Peinco, no me parece adecuado sus palabras. Por favor, tiene que ir terminando. Les decía que no se dan cuenta, pero con lo demócratas que son ustedes y con el diálogo que ustedes preconizan, se van ustedes al abismo. Señoría, mientras ustedes mantienen un gobierno con respiración asistida, nosotros vamos a seguir defendiendo a los españoles, también a sus votantes. Igualdad, solidaridad, libertad y justicia. Esas banderas que ustedes agitaban ya no les pertenecen. Son del pueblo español y nosotros las vamos a defender. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Hemos debatido estas cuestiones ya en diferentes espacios, también en la Junta de Portavoces. Yo he pedido a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas que guarden el decoro debido a la Cámara y, por tanto, seguimos con el mismo planteamiento desde la Presidencia de esta Cámara de los Diputados. Y, por tanto, como decía antes, suspendemos ahora la sesión durante tres minutos y vamos a votar las enmiendas. Muchas gracias.